Estamos en Doboba, en el centro de refugiados y acabamos de llegar para empezar a repartir las mochilas que ha conseguido la Fundación CUME, gracias a la ayuda y colaboración de tantas familias de toda Galicia. En este momento estamos esperando que llegue el tren de refugiados, nos han dicho en 10 minutos. Hace poco hemos visto también soldados, ayudas de Polonia, soldados colacos, soldados de provenos y estamos esperando a que lleguen los refugiados. Son muy bonitas las mochilas, estamos impresionadas y aquí en nuestro venía están impresionados de la generosidad de las familias españolas que han pensado en estos emigrantes. Siempre en cada mochila habrá lo que estaba previsto para dibujar de los niños y chocolates. Hace mucho frío, estamos con lluvia, pero con mucho ánimo para dar esto que nos ha llegado desde Vigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!